Cuéntame que ha pasado, que no aguante la botella Dime que ha latiado, hay doranteo Ya te diste cuenta de como que temblaron Aquí es tu cabello rubio, y tiene distinta aroma El que no te había contado, que anoche primero en la zona La sábada está arrugada, mi saco está calientito El que no te había contado, que allí sigue el gatito Oye Martina, hoy me vengo tomado Y podré darme cuenta, que este ano tembado Así es que ahora, háganme tus cositas Y sigo el gatito, que nunca va a cantar Y que se escuchen los brillos a los padrinos ¿Y dónde está la familia, Pablo, esta noche? Presente, presente El cuarto de cigarro, y yo ni siquiera como Es que voy de tu abuelito, y se como dos en uno Ya me duele la cabeza, y ayer puse tres canciones Es que te pico una beca, y tres dos de chichones Oye Martina, hoy me vengo tomado Y podré darme cuenta, que este ano tembado Así es que ahora, agarra tus cositas Sigue con el gatito, que nunca me ha calentado ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Qué dice? ¿Eh? ¡Eso! ¡Venimos, venimos! Huaca que es una ciudad, que tiene siete regiones La gente de muy buen gusto, y de buenos corazones Huaca que es una almorbeña, como un arroz en capullo Yo te canto con el alma, como un loco que soy tuyo Que me muestra que la guerra, pasa de tantas señores Se me robó desde el techo, que no me ha calentado Y de buenos corazones, hay que probar por el culo Tienes una cita chula, si la quiere conmatar ¿Qué tal va para coluna? Ahora acaban de cantar, me han sido muy contento Ya le canten mi guacaca, espaleme que yo siento ¡Ey! ¡Ey! ¡Resимо de mi tierra! ¡Higentil! !!! viv, 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 viv ¡Saludos al rey Estado de Puebla! ¡Saludos al rey! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias.